La botella te mandé, tráime la botella, la botella te mandé Tráime la botella, traime la botella pa' ver Tráime la botella, la botella te mandé Tráeme la botella, tráeme la botella. 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 A la botella te mande, a la botella pa' beber, a la botella te mande, a la botella pa' beber.